El robo de una bicicleta encadenada a un señalamiento vial en el estacionamiento de una plaza comercial sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño en la Colonia Tecnológico de Piedras Negras sorprendió a su propietario ya que ocurrió a plena luz del día y a la vista de todos. El propietario había dejado su bicicleta encadenada cuando acudió a las oficinas de Infonavit en Plaza Innova para realizar un trámite, pero al salir ya no la encontró, por lo que angustiado pedía a los presentes información o si habían visto quién se la había llevado. Trascendió que los hechos quedaron registrados en las cámaras de videovigilancia de varios negocios establecidos en la plaza comercial que muestran cómo el ladrón le tomó menos de un minuto cometer el robo. Llama la atención de a quienes tuvieron acceso a los videos de vigilancia que el ladrón llegó en otra bicicleta con total naturalidad, se para a un lado, saca unas pinzas, corta la cadena, guarda sus herramientas y se retira en menos de 30 segundos. Personal de los establecimientos aseguran que el afectado se encontraba evidentemente angustiado en busca de su medio de transporte, que incluso en su nerviosismo se retiró sin esperar a que le mostraran los videos o proporcionar su nombre. Se desconoce si el afectado reportó los hechos a las autoridades, ya que se retiró del lugar a los pocos minutos y hasta el momento no se ha registrado una denuncia formal ante el Ministerio Público. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.